Este ordenador es especial para internet, ¿verdad? El mejor. Lléveselo. Y este, televisor. Se lo recomiendo, es de pantalla plana. Lléveselo. En Expo Electrónica encontrará muchas más novedades y ventajas. Llévese ahora la mejor tecnología y no pague hasta el 28 de febrero de 2001. Expo Electrónica 2000, solo en el corte inglés. Lléveselo.